El premio al Mejor Operador de Telefonía Móvil y Fibra 2020 es para FI Network. Recoge el galardón su presidente Pascual Pérez y su director general Javier Herranz. Un reconocimiento en tu tierra. Nosotros somos una empresa de Villena, llevamos trabajando muchos años y nos han reconocido la actividad que tenemos a nivel local, regional y ya nacional. Estamos orientándonos mucho al segmento más joven y estamos intentando llevar una política de sinceridad con nuestros clientes, tanto en comunicación como en la atención al cliente como en las ofertas que lanzamos. Queremos superar los 500.000 clientes. Hemos celebrado la semana pasada que hemos superado los 200.000 y este año queremos superar los 500.000 clientes.